La Fiscalía lamenta la muerte de esta exfuncionaria de COFIEG, ella fue la que presentó la denuncia. No tiene una relación directa al caso porque durante todo este tiempo que llevamos el caso ella no ha participado, porque hay un procurador, el COFIEG es acusador particular en el caso y por lo tanto institucionalmente ella estaría presente en el caso.